Y el candidato por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno, ofreció crear 250 mil empleos para jóvenes. Además, insistió en la necesidad de dialogar con las comunidades indígenas de la Amazonía. Estos anuncios los hizo Moreno durante una agenda de actividades que cumplió en la provincia de Napo. El evento se llamó Napo Abraza Lenín, el escenario el Coliseo de Tena, los graderíos llenos y los líderes de todas las nacionalidades indígenas de la Amazonía, con sus propuestas. Usted dijo presupuesto, no solamente a los consejos provinciales, a los municipios, a las juntas maravillales, sino porque nos da presupuesto para las nacionalidades, para ser nuestro propio desanario, compañero. Eso es lo que queremos ser el presidente de la República. Lenín Moreno, de su lado, insistió en la necesidad de generar empleo para 250 mil jóvenes. Habla de carreras técnicas. Hablamos diversidades técnicas para formar ingenieros tecnólogos en diferentes áreas. Y ahí una oportunidad para criticar a Guillermo Lazo de Creo. Dice el candidato que va a crear un millón de empleos, ya los creó, cuando con su banco y con su gobierno envió a dos millones de ecuatorianos a Murcia, a Barcelona, a Nueva York. Pero las nacionalidades le piden no los olvide cuando gane la presidencia. No todos los Schwarz podemos estar metidos en un lugar donde hoy en la GIF se están haciendo. Eso es porque son malos líderes, pero aquí usted ve que somos nosotros, estamos liderando. No se puede hacer absolutamente nada para ustedes sin ustedes. No puede ser. Todo hay que hacerlo con ustedes, porque ustedes son la razón de ser de este propósito. El miércoles continúa la agenda de Moreno en Napo, cuando inaugure un taller con los líderes de su partido. Daniel Montalvo, Gama Noticias.